El escritor español Noel Clarasó dijo, con dinero se puede comprar todo, menos la felicidad, que es mucho más barata y mucho más cara a la vez. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Que es mucho más barata y mucho más cara a la vez. Bueno, veamos cómo se relaciona la cita al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Después de tanto tiempo estable, mi familia se ha ido destruyendo. Y después de esto, yo no creo que la relación entre ellos sea la misma. Lo que he vivido en estos últimos tres meses, no se paga ni con todo el dinero del mundo. Y si muero y volviera a nacer, lo repito con gusto. Buenas tardes y bienvenidas. Ok, vamos a ver. Lucía. ¿Quién es Sandra? ¿Por qué la demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Bueno, doctora Apolo, buenas tardes. Buenas tardes. Ella es mi mamá y yo vengo a demandarla porque quiero que me den la administración de los bienes que mi padre me dejó. Porque esta mujer los ha estado malgastando. Esta mujer es tu madre. Esta mujer los ha estado malgastando con una persona que es 20 años menor que ella. ¿Tu papá murió? Sí. Dejó una herencia. ¿Correcto? Correcto. ¿Qué edad tienes tú? 20. 20 años. Ok. Y tu mamá está administrando esta herencia. ¿Cuándo se supone que la recibas tú? Bueno, se supone que esta herencia yo la voy a recibir cuando cumpla la mayoría de edad, que faltan cuatro meses. No, no, la mayoría no. Ya tú eres mayor de edad. La mayoría de edad era a los 18, pero tu papá lo dejó a los 21. Porque 21 es para ciertas cosas. Exactamente. Ok. Déjeme, pues le platico esto. Nosotros somos de una familia mexicana. Vivimos en los Estados Unidos. A mí hace tiempo me salió una oportunidad para irme a estudiar a Nueva York. Ok. Yo me fui para allá. No me salió una oportunidad, doctora. Nosotros le pagamos la escuela a ella. No fue ninguna oportunidad. ¿Me permite, por favor, hablar? ¿Me permite, por favor, hablar? Bueno, yo me fui a Nueva York a estudiar. Yo estudié Administración de Empresas porque quería seguir más que nada el ejemplo que mi padre me dio a mí. Porque él siempre fue un hombre muy trabajador, que siempre estuvo dedicado a su familia. A darnos lo mejor y nunca nos faltó absolutamente nada. Yo también estuve dedicada a mi familia, doctora. Sí, pero por favor, cállate. Siempre. No me hables así. Soy tu madre, respétame. Bueno. Yo me fui para allá. Entonces, mi papá estaba muy delicado de salud. A él le detectaron cáncer. Estaba en cáncer. Ya terminal. Estaba súper grave. Entonces, yo decidí ir a la ciudad de San Diego porque ahí vivimos nosotros. Bueno, yo viví y ahorita estoy en Nueva York. Estaba en la ciudad de San Diego para pasar más tiempo con él. Pues más que nada convivir porque yo sabía la gravedad que había con esta enfermedad. Exactamente. Entonces, el momento que estuvimos ahí pudimos aprovecharlo, compartir sus últimos momentos juntos, como familia, lo que éramos. Entonces, pues lamentablemente falleció. Para esto, mi mamá ha estado malgastando todo el dinero con una persona que es 20 años menor. Esa persona yo la conozco perfectamente porque íbamos juntos cuando estábamos en high school. O sea, que era un compañero tuyo de escuela. Ahorita le voy a comentar lo siguiente. Entonces, yo me regreso a Nueva York después del fallecimiento de mi papá porque quise continuar con todos mis estudios. Y empiezo a notar a mi mamá como un comportamiento demasiado extraño. Ella conmigo antes mínimo me hablaba una vez al día para saber cómo estaba, cómo había ido en el colegio, etc. Ahora ni siquiera una llamada tenía de ella por semana. Es mentira, doctora. No seas mentirosa, yo te tenía que marcar. Es mentira. Yo le marcaba para saber qué pasaba, no me contestaba, le marcaba la casa. Y mi comportamiento obviamente es extraño porque ahora soy viuda. Le marcaba la casa. Ahora soy viuda, antes era casada. Entonces. Bueno, entonces yo empecé a notar un comportamiento muy extraño. Yo tuve como un break en mis clases y decidí ir a San Diego para saber qué es lo que estaba pasando, para convivir. Y pues la relación como empezar otra vez a unir un poco más como estábamos antes, como cuando éramos una familia que estábamos los tres integrantes. Entonces cuando yo regreso a San Diego, oh sorpresa, llego a la casa y mi mamá no estaba. Entonces voy con la muchacha de servicio y le pregunto qué es lo que está pasando, que dónde está ella. Y me comenta que se había ido a Italia. Y yo me quedé con su persona. ¿Cuál es el problema con que me vaya a Italia? Bueno, pero espérate, ni siquiera te fuiste con esos familiares. Nosotros tenemos familiares en Italia. Bueno, y no te avisó. No, no, no me avisó. Ahí está lo extraño, que no te haya dicho, hija, me voy a Italia si te hace falta algo. Pero bueno, continúa. Exactamente. Se fue Italia, entonces yo tomo el teléfono, le marco a mi tía y le pregunto, oye, pero qué está pasando. ¿Surgió alguna emergencia? Porque mi mamá no me avisó absolutamente nada, sus amigas no sabían. Solamente la muchacha de servicio. Inclusive la muchacha de servicio a mí me dijo que ella le exigió que no me avisara. Ah, porque también me estás mintiendo. No digas mentiras. No estoy mintiendo, por favor. No te meto, señora. Doctor, ¿está mintiendo? Vente y exprese su punto de vista. Yo no tengo por qué decir que le avise o que no le avise. Pero usted me explica, tranquila, usted luego me va a explicar. Continúa. Bueno, como le comento, yo pensé que había sucedido algo. Ok. En este momento yo bajo al despacho, estoy revisando los sobres, todos los bills que me han llegado. Sorpresa, que me encuentro con los estados de cuenta bancaria. Ok. Mi papá nos dejó una cantidad de 500 mil dólares para los gastos personales de la casa y del escuelo. Que mi mamá se supone que me tiene que dar, o sea que es lo que sobre, es lo que ella me tiene que dar a mí. Lo que sobre de los 500 mil dólares. Exactamente, es lo que ella me tiene que dar a mí para cuando yo ya cumpla. Ahora sí, por decir, la mayoría de los 21 años. Pero escúchame, ahí puede que no sobrara nada. Pero permítame, nosotros tenemos un empleo. Bueno, somos dueños más que nada de una empresa. Que produce. Que produce siempre. Ok, es una empresa que yo trabajo ahora. Ella puede gastar del dinero de la empresa. Ok, no de la herencia. Pero no de la herencia, porque la herencia se supone que es para mí. No, es para las dos. No es para las dos. Es para las dos. Tú puedes gastar del dinero que produce la empresa. No, 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 no. Y de la herencia, la mitad es tuyo y la mitad es mía. Pero, ahorita... Ok, un momento, tengo que hacer un corto receso. A la vuelta tú me sigues explicando. Ok. Porque a mí me queda, estoy un poco confundida con... ¿Qué parte de la herencia te tocaba a ti? Tú me lo dices después de este corto receso. Regresa. Gracias. El rato está saliendo con una persona. Mi marido, permíteme, permíteme. Es un novio de cuando estábamos en High School. Sí, él es un hombre maravilloso. Pero él es el novio de tu vida. Él es el novio hace cinco años. Ese es lo que está diciendo hoy. Venga, venga para acá. Ese es lo que está diciendo hoy. Caso cerrado.